Su amor es incomparable Yo jamás podré entender Cómo me amaste Sabiendo bien cómo soy Tú me compraste Un lugar en tu mansión En tu cielo santo Es que no merezco tanto Gracias de hoy Amor de Dios Inmenso amor Amor de todo entregar Tú me has dado vida nueva